¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que te quedaste dormida. ¿Y en dónde está Pascual? Lo vinieron a retirar, tenía ahora el doctor. ¿Cómo qué? Tenía ahora el doctor, te quedaste dormida. Por ahora me voy a ir a arreglar el pelo. ¿Qué pasó? Oh, nos estamos yendo volando. Volando. Me voy a ir volando. No importa. Oh, hasta se cayó la botella de agua. Me enche con hipoglose. Es recomendable el hipoglose para que no me entiendan que digas así. Ya que el hipoglose sirve para hacer tejidos, o sea, tejidos terapiales. O sea, no ando hablando que la piel tenga blana. Tía, ¿qué? ¿En dónde está? O sea, ¿es verdad que a Pascual lo retiraron? Porque tenía ahora el doctor. Sí. Ah. ¿No es así, Jay? ¿Jay? ¿Me está acá? ¿Cuándo recién estaba allí? ¿Jay? Ojalá que no me vean de acá arriba. ¿Y en verdad? ¡Jay, la veo! ¡Ayúdame! ¡Ay, vuelve! ¡Ay, quiero Pugs! ¡Jay, te tenemos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Desaparecieron! Voy a ir a ayudar. ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Ay, a mi azulina! ¡Te tengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue la peor experiencia! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No funciona. Es inútil. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es de verdad! ¡La carpa! ¡La encontré! ¡Ah! ¡El que la encuentra última es un guapo popito! ¡Va a ser cualquier persona menos yo! ¡Eh! ¡Ven a quién habla! ¡Tienes instante! ¡Eh, chicos! ¡Eh, chicos! ¿En qué? ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¡De verdad están cerrando la cosa! ¡Ahora! ¡Help me, por favor! ¡De verdad, ayúdenme! ¡No, no, 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 no! ¡Se cerró! ¡Y estoy acá adentro! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡No vistes así! ¡Hola! ¡Oh! ¿Fue idea tuya toda esto? ¡No, no, no fue idea mía! Todas las cosas andan cerrando Oh my goodness Voy a tomar agua mejor ¡Cállense! ¿Cómo quieres que nos callemos? ¡Nos vamos a ir volando! Esperen Aunque tomas, eso era lo que tú querías Tienes razón ¡Ya se están pelando de volar! La mierda está empezando a elevar Ay, ¿ahora qué hago? Ay, ando muy nervioso Hay que estar muy nervioso Mucho más ahora ¡Ay! ¡Helby! Por favor, colectoslo, a ver si ayuden ¡Ah! ¡Nos vamos a ir volando! ¡Mierda, nos vamos a ir volando! ¡Cierto! ¡Helby! ¡Ayuda! Chicos, esperen Creo que... Lo bueno es que logramos abrir la carta Porque si no nos vamos volando de aquí hasta la luna Y no nos vuelven a ver ¡Cierto! Chicos, ¿ven el camuflaje que hace mi pelo? Sí, esto se parece mucho a Scout Es cierto Aunque por si acaso La serie Los duendes mágicos en Scout Fue eliminada Ya que vamos muy veces a acampar con carpas Y fue eliminada Además que era solo un corto No era una serie ¡Se cae! ¡Se cae el basurero! ¡Niños! ¡Despierten! ¡Ay! ¡Ya mamá! ¿Nos tenemos que ir? ¿Sí? ¡Ah! ¡Oh! Nos tuvimos que ir Porque la puerta de la cocina no se puede cerrar Y acá anda muy mala Y primero se cae el basurero Se cierra la puerta y nos mandan para adentro Ya lo saben Así es la vida Además que tenemos que cuidar los squishies Y la cosa igual se complica Bueno, igual queremos jugar a otras cosas Y bueno Y bueno coloritos lobers Ese fue el video de hoy Y no se olviden de darle like Comentar y suscribirse al canal Bueno, bye